Iniciando la semana y al momento el termómetro marcando para el sur de Tamaulipas, una temperatura y misma sensación térmica. Humedad relativa del 78%, punto de rocío 22 grados. Dos a tres pies, puerto que se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando también viento proveniente del este a una velocidad de 28 kilómetros por hora con rachas hasta los 32 y 35 kilómetros por hora. Presión marcando apenas arriba de los 1,012 y 1,013 milibares. En este momento, 1,014 milibares. En las próximas horas, hacia el día de mañana, los valores de presión pueden elevarse y ahorita les voy a decir por qué. En cuanto a la salida del sol para el día de mañana, tendremos a las 6,39 minutos. Puedes comentarles todo en materia de territorio nacional. Por el lado del Golfo de México, hasta ahorita, todo está aparentemente tranquilo. Solamente hay ciertos desprendimientos nubosos, pero ahorita la dirección del viento los está enviando hacia el... ...y algunas precipitaciones. Nada intenso, pero sí precipitaciones de carácter, vamos a decir, moderado. Volteando hacia este lado, ahí ya hablaremos de... ...que tenemos aquí, que está pegado sobre la vertiente occidental y un poco más hacia... ...genera... ...también a lo largo de la temporada de frentes fríos, ahí siguen apareciendo estas líneas de bajas presiones... ...en algunos sectores. En otras zonas, un cielo mayormente cubierto, muy nublado. Obviamente... ...de manera ocasional. Ahora, recordemos, conforme va avanzando el otro día... ...y... ...empiezan a aparecer las corrientes en chorro, como esta que tenemos aquí. Es una corriente de vientos que siempre se mueve de oeste a este. ...viaja en esta dirección y genera inestabilidad, como cual... ...obviamente, a eso le añadimos... ...pacífico hacia el interior de suelo mexicano... ...y ahí propicia que se combinen las condiciones de inestabilidad... ...generando mayores precipitaciones... ...que vamos a decir, si la línea de baja presión generaba lluvias ligeras, ...puedan ser de carácter... ...las posibilidades de precipitación. Si solamente eran dos horas de precipitación en lo que estaba el potencial alto... ...bueno, esto viene a reforzar la presencia de lluvias. Insisto, no son de carácter nada importante, son solamente moderadas lo que puede suceder... ...o algunos chubascos también, insisto, acompañándose de actividad eléctrica de manera ocasional. ...porque es muy importante y es muy importante cambiar las condiciones... ...y también los valores de presión para el sur de Tamaulipas y todo el noreste mexicano. Tenemos algo muy importante. Ahorita me va a decir, usted está muy lejos de nosotros. Sí, la verdad es que sí. Este sistema frontal que vemos ya avanzando sobre el sur de los Estados Unidos... ...se espera que se desplace rápidamente en las próximas horas... ...y lo tengamos sobre la frontera norte en esta medianoche... ...ya muy cercano a nosotros, a la frontera noreste y ya para... ...un mar... ...hasta parte de Coahuila y posiblemente el norte del Golfo de México. ...la velocidad y los efectos... ...tal viene a generar un descenso en el termómetro. No es tan intenso... ...un... ...cada vez sus efectos empiezan a sentirse poco más. ...podríamos tener valores mínimos que van dentro de los 21, 22 y posiblemente, escúchelo bien... ...ven... ...conforme vaya... ... ...diciéndolo de ese modo en los termómetros. ...genera viento proveniente del norte... ...65... ...de Tamaulipas y costas de Veracruz... ...conforme vaya desplazándose, insisto, en el Golfo de México. Viene a reforzar la presencia de lluvias con actividad eléctrica de manera ocasional. Algunos chubascos, recordemos que un chubasco es una lluvia que tiene algo de intensidad, pero que tiene... ...efectos en el noreste hacia la tarde-noche de mañana. Entonces, mañana... ...podríamos ya tener un poco de viento proveniente del norte. Iniciando el día miércoles con esos efectos que le acabo de comentar, el refrescamiento en el termómetro. El cielo mayormente cubierto... ...de Estados Unidos, cruzando todo el Golfo de México hacia el sur de nuestro litoral. Hasta aquí la primera parte de la información. Les espero con más detalles en la segunda sección de pronóstico. Y no me voy sin antes agradecer, mi gente, por la... ...ambito de los negocios o la ingeniería y tienes... ...detalles para los próximos tres días. ¿Qué espera el sur de Tamaulipas para las próximas horas? Lo que resta... ...el lunes le tengo una noticia. Tenemos alta probabilidad de lluvia, alcanzando un 70 y un 80%. Es normal que se presente ahorita una precipitación de carácter ligero y disperso. No son lluvias de tiempo severo, para nada. Para que nos... ...esperar en cuanto a termómetros estos próximos días. Vemos un cambio en el termómetro... ...entre los 28, 27 grados y el valor mínimo está en los 22 grados. Todo mejora hacia el día miércoles. El valor máximo alcanza solamente 26 grados. Así como la temperatura que tenemos en este momento sería lo máximo que podríamos estar alcanzando a mitad de semana. Y el valor mínimo en 21 grados. Repetimos los... ...la máxima... ...el valor mínimo. Sensaciones térmicas, si usted me lo pregunta, van a estar al parejo del termómetro real. Para que no cree que se van a elevar, ni siquiera hacia la tarde. ¿Por qué? ¿Varían las probabilidades en cuanto a percepción térmica se refiere? Bueno, esperamos un cielo mayormente cubierto. A la espera de precipitaciones, tratar algún... ...de lluvia que vemos aquí en pantalla de un 60% está desde la parte del día. Le voy a decir, me atrevo, que en gran parte de la madrugada hacia la noche tenemos entre el 55% y el 60%. Con eso no podemos descartar a un carácter ligero, moderado o algunos chubascos. Un chubasco es una lluvia intensa. Duración, eso en próximas horas y hacia el día de mañana, repito, con actividad eléctrica de manera ocasional. El día viernes esperamos un cielo muy nublado, muy nuboso, pero la probabilidad de lluvia está baja hasta este momento. El modelo pronóstico nos marca una probabilidad. Nos dice para el día miércoles. El jueves, hasta este momento, probabilidad de lluvia en un 55%. También lluvias ocasionales hacia la madrugada, hacia el amanecer. Descubierto y su imagen. Tenemos las condiciones en cuanto a termómetros en algunas localidades de nuestra entidad. Les recuerdo, en el sur de los Estados Unidos hay un frente frío. Por sucesión, la frontera noreste, hacia la frontera noreste de nuestro país. Y para el día de mañana, hacia la tarde, Hablando de 65 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Posiblemente de que se vaya a desplazar un tanto lento, podría ser las últimas horas de mañana y primeras horas del día miércoles cuando se empieza a registrar el viento proveniente del norte. El cambio en el termómetro que va a refrescar, recordemos, la máxima puede alcanzar hacia el día miércoles 26 grados y el valor mínimo 21 o quizá 20 grados centígrados. Y las sensaciones térmicas van a ser... ... y el más centígrado. Ciudad Victoria y el Mante también, 24 grados. En Reynosa y Matamoros centígrados. 26 grados, misma sensación térmica y en la presión apenas 14 milibar. Personas que padecen con los cambios de depresión, por favor, no se automediquen y acudan al médico. Antes de despedirme, lo invito a que me sigan en mi red social en Twitter como arroba deyanira.ag para que estemos muy, pero muy... Para mí fue un placer haberle informado. Gracias. 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 Gracias.